Si usted de repente se encuentra con unos serenateros en los paraderos de buses del centro de Medellín, pues no se asuste porque hacen parte de la estrategia Ciudadanos como Voz. Con música, premian el respeto en las filas que contribuye con la fluidez en la movilidad. De manera sorpresiva, los ciudadanos que estaban haciendo fila para ingresar al tranvía recibieron una serenata. Llevar una serenata y una serenata con canciones adaptadas, agradecerlo de las filas, va a ser muy interesante ver un poco cuál va a ser esa reacción. Esta estrategia busca reconocer el buen comportamiento de la gente a la hora de hacer fila. Hacer una fila, respetar una fila, respetar el tiempo de los demás. Y en Medellín constantemente estamos viendo filas en todos los lugares. Esta actividad se seguirá realizando en diferentes partes de la ciudad. Arrancamos con el tranvía porque es un lugar donde las filas son particularmente bonitas, pero eso, va a ser espontáneo, sorpresivo. ¡Suscríbete al canal!